Música Llegamos a Dabeiba, donde una familia hermosa, que también son emprendedores de café y chocolate. Ellos nos van a hablar acerca de su propuesta que es increíble. Y bueno, aquí tenemos a Emanuel, este joven, que va a hablar acerca de este emprendimiento y todos sus beneficios. Cuéntanos Emanuel. Pues nosotros básicamente somos una familia, ¿cierto? Una familia de emprendedores que busca que se reconozca el producto que nosotros hacemos. Entonces salimos a ferias y a diferentes cosas para representar nuestras tierras y nuestros nacimientos como tal, ¿cierto? Entonces nuestra marca como tal se llama Catíos, principalmente para representar esas tribus indígenas que se encuentran en la zona. Todas esas increíbles cosas que podemos encontrar en el pueblito. ¡Qué rico! Muéstrales el chocolate, porque vi allí que tienen un chocolate que es 90% cacao. Háblales acerca de este maravilloso producto. Pues tenemos diferentes presentaciones como tal, ¿cierto? Entonces está desde 90, 80, 40, 70% de cacao, ¿cierto? Entonces es como que tiene muy poquito azúcar, ¿cierto? Es principalmente cacao como tal lo dice. Y que para personas como yo que no comemos, digamos, mucho azúcar, está perfecto, increíble. Ahorita les voy a comprar uno de esos de 90. Mire qué lindo ese emprendimiento. Y qué familia tan bella. Los felicito. Los felicito. Invítanos. Pues los invitamos aquí al Parque Envigado. A que gusten de un buen tinto, un buen café. Y que prueben los diferentes sabores, como el... Los diferentes sabores. Desde un chocolate, que es lo más sencillo, hasta un sabor más exótico, como lo es el maracuyá o mazor, casi en raro. Felicitaciones, Emanuel. Felicitaciones, manita. Ya saben, los esperamos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!